Sé que siendo funcionarios públicos no pueden expresar expresiones políticas, pero le preguntaría, ¿cuál ha sido para ustedes en estos 15 años las políticas culturales de este país en todos los ámbitos? Bueno, creo que hay indicadores que dan cuenta de cómo cambió el acceso a los bienes y servicios culturales de la población. Por ejemplo, el Observatorio de Cultura de la Universidad de la República, el Observatorio de Cultura, de Acceso a la Cultura, tiene lamentablemente hace pocas fotos, diríamos, del consumo cultural en Uruguay. Tiene una del 2009 y otra del 2014. Tendría que tener una todos los años, pero bueno, son las únicas cifras que podemos, salvo la encuesta de hogares, pero que tiene otros parámetros. Es la encuesta que puede permitir ver cómo consumimos, cuántas horas de radio, de televisión, de cuánto leemos, qué obras, hicimos obras de teatro, si nos gustan, ¿no? Y lo que esa encuesta ha mostrado en el transcurso y en el análisis de las dos últimas fotos, diríamos, por ejemplo, hay un crecimiento grande en la danza contemporánea, para decirlo. Y uno puede ver que cuando abrimos el Solís en el 2004 y empezamos con danza contemporánea, la danza contemporánea en Uruguay venía poca gente. Es más, en el hall siempre te encontrabas con la gente y conocías a la gente. Y los artistas que se presentaban, una vez era el escenógrafo, otra vez era el corógrafo, otra vez era el imaginador, eran como muy para adentro y todos se conocían. Vamos a decir que después, la última foto en el 2014, es que la danza contemporánea creció. Es más, lo puedo ver empíricamente cuando llego al polio y veo que no conozco mucha gente. Pero, ¿qué pasó ahí? No solo pasó que estuvo el teatro Solís con la sala de Elmir Agustini, con la sala de Zavala Muniz, que creó una corriente y que creó un programa de danza contemporánea que está anualmente, se presenta, digamos, en varias ediciones, sino que hubieron fondos concursales para la cultura, desde el Ministerio de Educación y Cultura, que impulsan también estas disciplinas, que estuvo el SODRE, y se creó el SODRE, que estuvo 30 años cerrados y se creó un espacio para el ballet. Entonces, hay una conjunción de políticas culturales públicas que hacen que los resultados sean mejores. No es la acción individual, no es uno. Esto tiene que ser pensado desde... ¿No depende de cada director de cultura que viene y hace distinto? Y, bueno, sí, cada director le ha dado una impronta, pero me parece que se ha construido un entramado que todavía falta mucho. Hay una ley de cultura que está en el Parlamento, hay una ley de teatros independientes que también está por entrar al Parlamento. O sea, hay más elementos para mejorar, pero se hizo una importante inversión en infraestructuras culturales al nivel del Gobierno Nacional. Hay varios teatros que están recuperados en el país, y eso es lo que permite generar un corredor, un circuito de trasladar espectáculos de recibir, de ir y venir. Creo que también se ha profesionalizado la gestión de alguna manera, porque el término gestión cultural, si bien a veces uno dice, bueno, ¿qué es un gestor? ¿qué hace? Pero la Universidad de la República tiene un posgrado en gestión cultural y hay instancias de otras instituciones, como Itaú, como CLAE, como varios que han tenido también y tienen desarrollos en cursos de gestión cultural. Por lo tanto, se ve la profesionalización de un sector. Está la ley de seguridad social de los artistas, con lo cual eso genera un respaldo para los artistas independientes que ahora tienen un marco regulatorio también de su accionar. Está la ley de incentivo de los fondos fiscales para la cultura. Es decir, que hay una serie de legislaciones, una serie de inversiones, una serie de pensamiento crítico que ha mejorado. El sistema artístico tiene que tener algo que lo retroalimente. Tiene que tener escuelas, tiene que tener críticos. Nosotros tenemos un programa de formación de jóvenes críticos que estamos haciendo con el INAE, es la segunda edición que estamos haciendo también, que es precioso. Tiene que tener críticos, tiene que tener lugares donde esa crítica se exprese y genere pensamiento crítico, tiene que tener espacios de difusión. Uno, a veces, el primer reclamo es que los medios no dan, no proporcionan. Bueno, hay que ver qué damos también nosotros para que los medios les interese lo que las artes proporcionan. Hay una ley de medios que, bueno, que habrá que ver si tiene que ser eso o tiene que ser otra. Pero hay caminos y hay miradas y hay estrategias y creo que nada se puede hacer de a uno, que todo tiene que ser en conjunto y que no puede ser que cada vez que viene alguien quiera hacer todo de nuevo como si no hubiese existido. Creo que hay un acumulado, que hay que enriquecerse, creo que hay que evaluar esas políticas y ver qué funcionó, qué no, qué hay que ajustar, porque lo único permanente es el cambio y la sociedad cambia y por lo tanto nuestras acciones tienen que cambiar. Y también es un modelo de que a nivel, al menos en Montevideo, el gobierno nacional sea de la misma raíz política que el gobierno departamental. Por lo tanto, también eso ayuda a interactuar las políticas públicas, por ejemplo, entre el Ministerio de Cuestión y Cultura y la Intendencia del Montevideo, el Departamento de Cultura. ¿Qué tenemos con el Mides? Y con el Ministerio de Turismo y con el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, hay lazos que nos unen y que trabajamos en el Ministerio del Interior. O sea, trabajamos juntos. Y eso es importantísimo. Uno se sorprende ver en la cartelera teatral la enorme cantidad de teatros independientes que hay. Y ustedes tienen, tras la sala de la Rueda y Solís, deben tener cuatro o cinco espectáculos funcionando. ¿Hay tanto público? ¿Ha crecido el público de teatro? ¿Por qué hay tantas áreas? Mirá, abrís el diario o lo mirás en pantalla y parece Nueva York la cantidad de otras. Lo que pasa es que tampoco hay una jerarquización de las obras. No quiere decir que las obras, que las artes estén concentradas además solamente en los teatros, por más patrimoniales que sean. Tenemos artefactos estéticos y convivimos con artefactos estéticos fuera de los teatros patrimoniales, públicos o independientes. Están en las calles, hay pequeños bolichitos, está en un grafiti en una pared, está en el diseño de un vaso. No, convivimos todo el tiempo con artefactos culturales. Creo que lo que sí tenemos que ver es que también convivimos con un consumo cultural cada vez más doméstico y tecnológico. El control remoto, el Netflix. Que es precioso que hay opciones y propuestas maravillosas para ver en la comodidad de tu casa, pero que te hace estar solo y no te hace compartir con el otro y no te hace ver qué es lo que está pasando. Y cada espectáculo de artes escénicas es único y repetible porque siempre cambia, porque los actores y los elengos y los músicos y los bailarines no están igual un día detrás otro. Y porque toda esa gente que está ahí te está trabajando para vos. Y vos estás con otra gente también. Y vos estás con otra gente y genera un acoso en las salas. Entonces, bueno, me parece que si ves un buen teatro, si ves, escuchás un buen concierto, un buen recital, ves un buen espectáculo de danza, te van a seguir dando ganas de ver más. Entonces, creo que hay que buscar de generar esas barreras físicas y simbólicas porque no accedemos todo porque hay inequidad en el acceso a los bienes y servicios culturales. Hay inequidades de zonas geográficas, inequidades de clase, inequidades de género, inequidades de etnia, inequidades de edades, hay inequidades que tenemos que trabajar para achicar. Muchas gracias, muchas gracias por entrevista. Y bueno, espero que los compatriotas argentinos disfruten de todas las cosas que ustedes hacen. La casa está abierta para todos y todos, un espacio público y felices de recibirlos. Sí, los esperamos a todos. Muchas gracias.